Si algún funcionario del gobierno federal está metido en estos ataques a periodistas, ¿usted lo va a separar del cargo? De inmediato, de inmediato. Creo que fue la reacción de la gente. Lo ve genuino, lo ve genuino desde su punto de vista. Sí, sí, auténtico, o sea, no artificial. Es que así está la situación. A veces no nos percatamos nosotros, pero hay una sociedad, hay una ciudadanía muy politizada, como nunca en la historia de México. El secretario dijo textualmente, presidente, se encontraban realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos cuando fueran agredidos desde una vivienda. Es insostenible. Sí, eso, no, pero eso ya es mismo. Primero, ofrecerle una disculpa por la crispación de ayer, por su investidura y principalmente a la gente. Yo creo que no debiéramos terminar estas conferencias entre gritos y entre interrupciones. No debiera haber, pero el tiempo ayer se agotaba, presidente, solo se hablaba de libros, de béisbol, se hablaba de autodefensas, de presas y no para lo que fuimos citados. Aquí yo entiendo que no fue la intención suya, sino más bien responsabilidad de quienes se dedican de este lado a ponerle ese tipo de temas en la mesa. Y ya se quedan ellos. ¿Entonces a qué hora se retiraron? ¿Eh? ¿Entonces a qué hora se retiraron? Ya se dijo ayer, mañana se vuelve a poner. Bueno, ¿y entonces quién llevó a cabo esa negociación? O sea, ¿cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales? Ninguna, ninguna. Pero si Azteca quiere poner eso, que lo pongan. No, presidente, no es un asunto de Televisión Azteca, ni mucho menos un asunto de Televisión Azteca. Si algún funcionario del gobierno federal está metido en estos ataques a periodistas, ¿usted lo va a separar del cargo? De inmediato. De inmediato. Amigos, amigas, ¿cómo están? Pues este, esto sigue como telenovela porque así la prensa lo ha querido. La prensa en México desde hace muchos años y muchas personas así ya lo detectamos con tanta manipulación que nos hicieron de notas, además desde que la cuarta transformación logramos traerla políticamente. Y que debe de entender la prensa que nuestro presidente cuenta con nuestro apoyo, el apoyo del pueblo, que hicimos un voto legítimo y contundente. Porque ellos no es para prestarse a ese tipo de actitudes que como se los vuelvo a traer así al comienzo de ese video, lo que fue ayer y ahora hay que traerles lo que es hoy. Ahora resulta que la prensa quiere ser además el protagonista de las conferencias. Nada les parece, nada les llena, están muy enojaditos porque se les quitó el chayote, qué bueno. Porque si eres profesional tienes que actuar con objetividad y precisamente dedicarte a hacer tu trabajo de la mejor manera recibiendo el sueldo que mereces. Y ya conforme a tu empresa, pues ahí tienes que establecer una tabla donde para saber en el puesto según que ocupes, pues eso es lo que vas a ganar. Y no esperando a ver cómo extorsionas, manipulas y engañas a la gente. Dentro de esta situación, nuestro presidente en la conferencia de hoy, también se refirió sobre el tema de la conferencia en Sinaloa, donde también los reporteros y reporteras tuvieron actitudes deleznables y una forma de actuar y de preguntar realmente reacia, sin demostrar algo que es muy importante, seas quien seas, tienes que demostrar la educación que tienes y al parecer ellos ni educación ni en la escuela ni en casa tuvieron, miren. Tantos años de reporteros, hemos visto todos los logros que usted presume, que su gabinete de seguridad presume. Pues sí, sí hemos visto algunos, no tantos, pero otros hemos visto muchos. A lo mejor usted no los ha visto porque nunca ha sido ni soldado, ni policía. No, tampoco ha estado al frente del gabinete de seguridad, pero creo que varios de aquí hemos visto muchos operativos, muchos resultados del Ejército, de la Marina. La Guardia Nacional, pues no, porque es nueva. Pero entonces yo les quiero preguntar a ustedes, al Secretario de Seguridad Pública, al Secretario de la Marina, al Secretario del Ejército, al señor General Secretario de la Defensa, y al señor, al titular de la Guardia Nacional, si no les da vergüenza que haya sido este operativo fallido, es decir, no hay una estrategia, no les da vergüenza que el posto están dispuestos ustedes a pagar por este fallido operativo. ¿Están dispuestos ustedes a presentar su renuncia, por lo menos por vergüenza, Durazo, el de la Marina, el del Ejército y el de la Guardia Nacional, que hasta ahorita, pues sí andan por todos lados, pero ¿resultados? Pues ese es un ejemplo, ¿no? En ese tono, y además llamándole, a ver tú, Durazo, casi casi tú, secretario, y tú, ¿qué no les da vergüenza? ¿Qué no le da vergüenza a la prensa, yo digo? ¿No les da vergüenza a la prensa habernos manipulado, maquillado, tergiversado, retorcido, escondido, información durante tantos años? Y que jamás, en ningún día, en ninguna conferencia de prensa, con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Cedillo y con Salinas, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se les cuadraban y preguntitas hasta con un tonito sumamente amable y no se atrevían. No entienden el cambio. El cambio es precisamente que ahora sí pueden informar de manera, este, libre. Si ustedes tienen jefes y están trabajando en un medio impreso o digital, donde su jefe no les permita esto y les esté lavando el coco, eso ya es su problema. No el de México. El de México, el problema fue desde el 2006, traer este gobierno que tanto queríamos. Dentro de estas cosas, nuestro presidente, por supuesto, se refirió a esta conferencia. Pero quienes vieron esa, este, conferencia de prensa en Sinaloa, yo no la vi, me dijeron, qué barbaridad, qué barbaridad, era como un linchamiento. ¿Hay que revisar eso? Si tuvieron ellos paciencia y respondieron a todo lo que podían responder y estaban, pues, como la Santa Inquisición, tampoco. ¿Eso es correcto? Así es. Y hay que recalcarles, recalcarles, perdón, a la prensa, que ahí estaba el gobernador, Ortiz Coppel, y ni una sola pregunta le hicieron, ni una. Y ya vimos en el tono que tuvieron que estar recibiendo las preguntas los del Gabinete de Seguridad. Entendamos que venimos de un México que se está corrigiendo y se está arreglando, que se acepta el error del operativo. Pero el hecho de que la prensa se sienta así como que tiene que ser vanagloriada, blindada, este, no tocada ni con el pétalo de una rosa, eso ya, francamente, es un tema para que lo vea la psicología. Tú como trabajador informativo, más que nadie, tienes que ser sumamente objetivo y estar con una concientización de lo que es y sucede en México, y sobre todo a las personas que le estás vendiendo tu producto, que es el pueblo. Somos las personas, no nada más estar actuando como si fueras princesita o el princesito, que no se te puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Esa es una ideología que traen del prianismo, que realmente hay que tacharla, porque así, como dice esta nota, precisamente, además, la prensa busca los pretextos, justificaciones para seguir golpeteando a nuestro gobierno, y ahora resulta que somos bots en redes sociales. En ese mismo sentido de lo que usted comentaba, y del tema de lo que ocurrió desafortunadamente ayer, en la mañanera, que sí fue un tono ríspido, y hay que decirlo así, pues posteriormente en redes sociales, en Twitter, se hicieron las tendencias de prensa prostituida, prensa chayotera o algo así, y también sicaria, prensa sicaria. A mí me gustaría preguntarle sobre este asunto. Estas tendencias, al parecer, y de acuerdo a lo que han dicho ya algunos noticieros radiofónicos, se hicieron de manera artificial, es decir, granjas de bots, cuentas falsas, fue como se hicieron estas tendencias. Las tendencias en esta ocasión y los ataques a los periodistas que preguntaron ayer en la mañanera alcanzaron las redes sociales de familiares, es decir, en Facebook atacaron a los familiares de los periodistas, alcanzaron a cuentas como de Twitter, de Instagram, de los medios de comunicación, donde se prestan los servicios, y mi pregunta es así muy, muy sencilla. Si algún funcionario del gobierno federal está metido en estos ataques a periodistas, ¿usted lo va a separar del cargo? De inmediato. De inmediato. Y si hay algo que tenemos, es un presidente sumamente consciente, el único que ha visitado cada uno de los municipios, en todos los estados, y además reconoce este apoyo informativo que tiene por parte de los medios independientes, y de tantas personas que son la sangre, los pulmones y las piernas, que son ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, y que por eso eligen venirse a informar, por lo menos a mi canal, o a otros. Esto le contestó a este Irving Pineda, que realmente los medios es algo que quieren mantenerse una vendota, no entienden que por eso existen estos medios que podemos utilizar, y que somos personas normales, y no andamos utilizando trampas descaradas, como así las utilizó el prianismo con los bots. Hasta me extraña, porque, la verdad, la verdad, no creo, y eso es interesante, ¿eh?, de investigarlo. No, claro, y da para un reportaje. Sí, no creo que se haya hecho. Creo que fue la reacción de la gente. Lo ve genuino. Lo ve genuino, desde su punto de vista. Sí, sí, auténtico. O sea, no artificial. Es que así está la situación. A veces no nos percatamos nosotros, pero hay una sociedad, hay una ciudadanía muy politizada, como nunca en la historia de México. Por eso hablo y no son palabras. Ya no hay ciudadanos imaginarios. Ya la gente está más que despierta. Y se tiene ese instrumento que antes no existía, que son las redes sociales. Entonces, cualquier cosa, cualquier cosa que la gente considera no adecuada a su criterio, no adecuada a su criterio, nos pone con libertad. Tenemos esta herramienta maravillosa. Habemos algunos o algunas personas que tenemos la maravillosa oportunidad por eso de venir a informar. Yo por eso, para mí, fue una gran responsabilidad siempre verificar notas y no traer cosas sensacionalistas, ni cosas amarillistas, ni mucho menos nota roja. Y respetar siempre las reglas de comunidad aquí en YouTube y a ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, tienen todo mi respeto y mi respeto se demuestra en eso. Y decir la verdad a quien le moleste en YouTube y que ha estado poniéndole mano negrota a mi canal, simple y sencillamente es su problema. Yo voy a seguirlo desarrollando porque sé que lo estoy desarrollando de manera decente, tratando las cosas bien, con objetividad, y entendiendo y comprendiendo muy bien, no solamente yo, sino cientos de miles o millones de personas que tenemos acceso a Internet, precisamente de comprender y de apoyar a nuestro gobierno, entendiendo del cochinero, del despeñadero que venimos saliendo y que gracias a nuestro gobierno de todo esto nos hemos enterado con información de primera mano en estas valiosísimas conferencias de prensa y la prensa se puede seguir vendando los ojos y únicamente estando excluidos a ver la realidad que quien manda en un verdadero país democrático es el pueblo y al gobierno se tiene que comportar bien, administrar bien el dinero de manera honesta, comportarse y manejar el dinero de manera honesta, honrada, y que de eso venimos también saliendo. mil gracias por llegar hasta este punto en el video amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias por venirse a informar a mi canal, por suscribirse, por darle dedito hacia arriba, por el hecho de también sus comentarios y estar revisando, ese es un gran apoyo que les pido constantemente en mi página principal aquí en YouTube donde verán los videos que recientemente subí y después meterse a las listas de reproducción 1 para que conozcan mi trabajo por favor y la segunda para que vean que tantos temas pueden haber encontrar un video o varios de la información que ya se les haya olvidado o que no tengan recabada esa información, he trabajado mucho al respecto, que estén muy bien, les mando un saludo fraterno y abajo la prensa chayotera, la prensa que simple y sencillamente ellos creen que trabajan para sus jefes y no para el pueblo y no se dan cuenta, no nos dan nuestro lugar, hasta luego y no Gracias por ver el video.